hija de Tomás Angulo furiosa contra Juliana Rengifo por las declaraciones, que dio la cumbia en Vera en algunos medios. Recordemos que la Rengifo había dejado entrever que el terapeuta quiso propasarse con ella, sin embargo, al verse acorralada ante una demanda por difamación se retractó de lo que había dicho inicialmente. La hija del doctor no se guardó nada al respecto para dejar en claro las consecuencias que había generado y es que la hija del terapeuta decidió usar sus redes sociales para mostrar su postura y señaló lo siguiente, claramente mi familia se vio afectada, pero crecemos con los daños, todo se vuelve aprendizaje y cada uno siempre da lo que es mejor escribió la joven.